Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Los astronautas de la NASA Butch Wilmer y Sonny Williams permanecerán a bordo de la Estación Espacial Internacional hasta el 2025. ¿Qué significa eso para los astronautas? Tenemos los detalles de algunas de las preguntas que ustedes han hecho. Además, la NASA anunció que el astronauta de la NASA, Johnny Kim, volará a la Estación Espacial por primera vez. Butch Wilmer y Sonny Williams despegaron hacia la Estación Espacial Internacional en junio del 2024. Llegaron en la nave espacial Boeing Starliner como parte de la misión de prueba de vuelo de tripulación de Boeing y la NASA. El fin de semana del 24 y 25 de agosto del 2024, la NASA anunció que Butch y Sonny no regresarán a casa en esa misma nave espacial Starliner. NASA has decided that Butch and Sonny will return with Crew-9 next February and that Starliner will return uncrewed. Our core value is safety and it is our North Star. And I'm grateful to NASA and to Boeing, for their teams, for all the incredible and detailed work to get to this decision. Butch y Sonny son ahora miembros de la tripulación de la Expedición 71 y pasan la mayor parte del día trabajando en experimentos científicos. Pero algunos de ustedes tenían preguntas. Por ejemplo, ¿la Estación Espacial tiene suficientes suministros para acomodar a estos dos invitados adicionales durante un periodo de tiempo más largo? ¿Y cómo reaccionarán los cuerpos de los astronautas al permanecer en el espacio durante ocho meses? Afortunadamente la NASA tiene un plan para ambos. La Estación Espacial Internacional tiene muchos alimentos, ropa y suministros de higiene para Wilmer y Williams. De hecho, la NASA mantiene alrededor de cuatro meses de suministros adicionales a bordo en todo momento. La Estación Espacial también recibe envíos regulares de mercancías a través de naves espaciales de carga que reabastecen a la estación normalmente. La nave de carga Cygnus llegó a principios de agosto del 2024 con suministros para Williams y Wilmer y la nave espacial de carga Dragon de SpaceX se lanzará muy pronto. En términos de salud, los astronautas de la NASA pasan regularmente de seis meses a un año a bordo de la Estación Espacial. Pasan más de dos horas al día haciendo cardio y levantamiento de pesas para mantener su cuerpo en plena forma. Y Williams y Wilmer no son la excepción. Ahora están perfectamente sanos y la NASA espera que regresen a la Tierra con plena salud al final de su misión. La nave espacial Boeing Starliner no tripulada está programada para partir de la Estación Espacial sin Wilmer y Williams a principios de septiembre del 2024. La NASA estará ofreciendo los detalles de esta misión y algunos eventos se podrán sintonizar en vivo en NASA Plus y en las redes sociales de la Estación Espacial también pueden conocer los detalles. Butch y Sonny y toda la tripulación de la Estación Espacial pronto podrán dar la bienvenida a más compañeros de tripulación. El 11 de septiembre del 2024, el astronauta de la NASA Don Pettit tiene programado su lanzamiento a la Estación Espacial a bordo de una nave Soyuz, junto con sus colegas cosmonautas de Roscosmos. Será la cuarta misión de Pettit a la Estación Espacial Internacional. Para seguir su misión y la astrofotografía que planea hacer en el camino, sigue a Don Pettit en ex antes Twitter e Instagram en arroba astro-pettit. Es médico, es graduado de Harvard y pertenece al Cuerpo de la Marina de los Estados Unidos y también va al espacio. La NASA anunció que el astronauta de la NASA Johnny Kim se lanzará en marzo del 2025 a bordo de una nave espacial Soyuz de Roscosmos. Este será el primer viaje espacial de Kim al espacio y su entrenamiento ya está en marcha. Y esto fue el Espacio a Tierra de esta ocasión. Para más información en español sobre la Estación Espacial y otras historias, síguenos también en la web en ciencia.nasa.gov. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!